Gerardo, pues qué gusto verte esta noche aquí en la inauguración, muchísimo gusto de que nos des aquí en la Conde. ¿Cómo te sientes esta noche? Muy contento, la verdad, acompañada de mi compa Misa, nuevamente aquí con la Conde ahora en San Diego y pues agradecido con toda la gente que se me acompañó esta noche. Oye, Gerardo, ahora que estás comenzando con esta nueva gira que se dio que no pudiste estar tú presente, pues ahora sí con Julio Preciado, con Recodo, todo una, pues ahora sí, un magnífico elenco, ¿no?, que se viene bien fuerte, ¿no? La verdad que sí, muy contento, ¿no?, de ser parte de este gran elenco y más, pues, con la banda de Recodo, este, ahora con Julio Preciado, acompañado con otros compañeros que se van a ir agregando a la gira, pero sí, este, ya me tocó ver todas las fechas, todas las ciudades que vamos a visitar y estoy muy contento. Oye, Gerardo, y cuéntanos qué es lo que traes este 2022, ¿algo nuevo, música nueva? Sí, vienen cositas nuevas, vienen cositas nuevas, estamos ahí cocinando ya nueva producción, muy pronto van a escuchar un nuevo sencillo y, pues, nada, estamos contentos, estamos trabajando mucho, la verdad. ¿Colaboraciones musicales con alguien? Sí, también, también vienen sorpresitas, la verdad que sí, vienen algunas sorpresitas, algunas colaboraciones y, pues, nada, no, de la música, de nuestra letra y, pues, el público está esperando los corridones, música de banda, ahí se viene. Pues te deseamos todo lo mejor, Gerardo, ¿eh? Y saludos y suerte a mi copa misa aquí en la Conde. Gracias. Gerardo, un mensaje para todos tus fans, por favor. Agradecido con todos los fans que siempre están apoyando mi música y a la gente que se arrimó por acá en la Conde. Muchas gracias. Un saludo se acerca el Día de las Madres para todas las madrecitas.